Hola a todos y bienvenidos a Football Service, donde después de haber analizado las debilidades de Andreo Nanna, el nuevo portero del Inter de Milán, nos quedamos en Italia para analizar las jugadas a balón parrao del famoso experto en la materia Giovanni Viau, mejor conocido como Gianni Viau. El ex banquero ha trabajado en varios clubes italianos como la Fiorentina y el Milan, y en clubes ingleses como el Leeds y el Brentford, antes de acompañar a Mancini con la selección italiana. Según varios medios, debería aproximadamente unirse al Tottenham de Antonio Conte y así intentar hacer honor a la estadística que explica su reputación. Sus equipos están siempre entre los que marcan más goles a balón parrao. En este vídeo vamos a descubrir por qué. Empecemos con los tiros libres y más concretamente con los tiros libres relativamente centrados desde el eje del campo. Como se ha dicho, no es raro ver a los equipos de Gianni Viau formar dos paredes en estas situaciones, una justo delante de la del adversario y una más atrás. La primera pared se utiliza para que los jugadores de la pared rival solo vean venir el balón en el último momento, ya que los italianos en cuestión se agacharán al inicio del disparo, mientras que la segunda pared se utiliza para impedir que el portero vea el balón mirando en dirección a la línea blanca trazada. Sin embargo, esa pared desaparecerá un poco antes del tiro horrible para evitar el fuera de juego tras un posible rebote. Así, estos tres jugadores van a venir molestar a los adversarios que están en la misma línea del muro defensivo, lo que ampliará, entre otras cosas, el espacio entre los dos jugadores galeses destacados. Estos últimos deben hacer ahora dos cosas al mismo tiempo, mirar el balón y mirar a sus respectivos jugadores para ver si deben dejarles en fuera de juego o no. Sin embargo, su tarea se complicara aún más por el hecho de que los italianos realizaran otro de los trucos de Gianni Viau, fingir el tiro libre. Porque hay una razón por la que los italianos están detrás del balón, y es que crea un caos en la estructura de la oposición, que suele anular el fuera de juego y crear espacio dentro y alrededor de la pared defensiva para un disparo. El muro italiano va a caer ahora para sorprender a los galeses. En el segundo tiro libre, observamos que los galeses se niegan a posicionarse más abajo a pesar de la presencia de los italianos detrás de ellos. Y eso es bastante comprensible porque si se posicionaran demasiado abajo, habría mucho espacio delante de su área para nuestros italianos en evidencia. Además de los dos jugadores inicialmente en posición de fuera de juego que van a regresar para molestar a los defensores, vamos a encontrar de nuevo la finta de los dos jugadores por detrás del balón. Bueno, el papel de esa última finta no es baladí, ya que fue mejor que el zurdo Bernadeschi le dejara el tiro libre al diestro Berratti para que el ángulo hacia la portería sea menor para el jugador que lo va a recibir gracias a la curva de la trayectoria del balón. Esa finta también rompió la línea defensiva galesa al hacer retroceder a Gareth Bale y a Conor Roberts, quien anulará el fuera de juego. Tres italianos para solo un galés se van a ver en el camino del balón, incluido Pessina, que va a marcar en parte gracias a su inteligencia. De hecho, el jugador de la Atalanta es el italiano que más cerca está de la línea del primer perro en ese momento, aunque ya había iniciado su carrera antes. Por lo tanto, respeta la regla de no llegar, no proyectarse demasiado rápido en el espacio libre, lo que le permitirá golpear mejor el balón porque su carrera no es demasiado vertical. Con los jugadores yéndose a la espalda del rival demasiado pronto aquí, este tipo de tiro libre puede terminar en fuera de juego si el adversario hace un offside trap, como se dice en inglés. La mejor solución en esta situación es jugar un balón largo hacia el segundo palo, ya casi los compañeros tienen más tiempo para reaccionar, como Gonzalo Rodríguez aquí, que no estará en posición de fuera de juego. Pasemos a los saques de esquina, donde también he observado que se repiten algunos detalles clave. De hecho, los equipos de Gianniveau parecen sentirse cómodos asaltando la zona frente al primer palo, sobre todo aquí con la posición de Rodrigo Bentancur, que amplía ese espacio. Sin embargo, me gustaría dejar claro que esto no es en absoluto una crítica al uruguayo, que seguramente está aplicando aquí una instrucción para reducir la zona de acción de Matiaperin, que es justamente relativamente pequeño para un portero. Pero si la zona amarilla es tan grande, también por otras dos razones. La primera se llama Andrea Petaña, un delantero peligroso en este tipo de situaciones, en parte debido a su gran tamaño, que está dejando libre esta zona, atrayendo hacia él su marcador. La segunda razón es la acumulación de tres jugadores en la frontal de la área, que a su vez sacó a otros tres jugadores de la Juventus, de esta zona amarilla. Estas acumulaciones de jugadores en una zona pequeña son una especialidad de Gianniveau, que rápidamente comprendió que es muy difícil de defender, porque el marcaje individual es bastante complicado, ya que estos tres jugadores van a tomar ahora direcciones diferentes de carrera. Esperad. Ahora sí. Bueno, se viene. Lo siento. El número cuatro, Chonek, aquí de Gris, va a realizar ahora un magnífico cambio de dirección, que hará girar aún más la cabeza al jugador de la Juventus que tiene delante. Pero no es el único jugador del que me gustaría hablar. De hecho, se puede ver que junto a él, Petania también se está dirigiendo hacia esa zona del primer palo, al igual que otro jugador desde el segundo palo. Así que cuatro jugadores están ahora perfectamente alineados en la trayectoria del balón, mientras que un jugador estaría preparado para coger el balón en el segundo palo, y delante del portero, si fuera necesario. Otro corner, pero esta vez Higuaín está ocupando la zona del primer palo, así que un jugador va a pasar por delante de él desde el segundo palo para atraerlo hacia adelante. La acumulación de jugadores en la entrada del área sigue presente con esta vez una particularidad. Los jugadores han creado una cortina para dejar libre a Petania a sus espaldas, el jugador objetivo más interesante en este caso. Lo siento, lo siento, ahora se viene. Bueno, pues, esperad. Ahora se viene, lo siento. Hace una vez más, bueno, lo siento, junto a Petania y su número 37, el número 4, Chonek, vuelve a ser muy interesante porque en la imagen está reconduciendo su carrera, que incluso reconducirá una segunda vez después para liberarse de la marca. Pero lo más interesante aquí es que no es Higuaín quien va a seguir al jugador que llegó al primer palo, sino su compañero de rojo, lo que dejará un gran espacio a su espalda. El número 7 de la espalda va a reaccionar muy bien entonces proyectándose hacia este hueco, este espacio. Así, una vez más, un jugador estará disponible en el segundo palo y delante del portero, mientras que esta vez hay una superioridad numérica en el primer palo con este 4 contra 3 que demuestra, una vez más, que los jugadores de Janivio se alinean bien en la trayectoria del balón. Es importante tener en cuenta que para este tipo de centros al primer palo lo mejor es utilizar un diestro como en este caso para reducir el ángulo hacia la portería del cabezazo en cuestión, ¿no? Se viene. Dicho esto, un zurdo también puede sacar los córners desde la derecha a condición de que se elija otra combinación como aquí en un entrenamiento de Janivio. La opción habitual es un centro capaz de atravesar la línea de 5 metros hasta el segundo palo con jugadores repartidos que se reparten en diferentes carriles. Un jugador puede colocarse delante del portero para impedirle un poco la afición y así convencerlo de no salir si el balón llega a esa zona. Y, bueno, el jugador más lejano que forme esta acumulación frente al segundo palo en la frontal del área está preparado para... Vemos que está preparado para recibir un posible pase fuera del área si hay espacio suficiente. Es algo que también hemos visto ocurrir con los equipos de Janivio cuando el córner se ha jugado indirectamente con dos jugadores. Bueno, ya sería todo para mí. No lo uses en suscribirte a mi canal para asegurarte de no perderte ningún contenido similar. Y si te gustó el vídeo no te olvides de dejarme un like, de decírmelo en los comentarios y de compartir el vídeo con otro apasionado de fútbol. Esto me ayudaría muchísimo, muchísimo más de lo que puedes creer. ¡Chao! ¡Oh!